¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me preguntaba qué era este sitio. Es el árbol de Emily. Es perfecto. ¡Has llegado! ¡Habías dicho que solo era una startup! Sí, la verdad es que yo también esperaba algo un poco más... Sencillo, pero ha sido mi padre el que al final se encargó de todo y... ¡Peter Parker! Bueno, ¿qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. Papá, Pete todavía no ha decidido si se apunta. Ah... ¿No? Ahora iba a enseñárselo... para... que se decida. De acuerdo. ¿Sabéis? El hecho de volver a veros juntos otra vez... De acuerdo. Divertíos. Saca tu identificación. Vamos a explorar. Lo primero que quiero enseñarte está abajo. ¿Jar? ¿Este lugar? Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado. ¿Cómo vas? Me instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento, pero... cuando salí hice algunos cambios. ¿Como cuáles? Desvié mi salario para proyectos de investigación, reuní a una junta diversa que nos mantuviera en el buen camino, y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión. Curar el mundo. Primero me gustaría que conocieras a Ledotore Young, un entomólogo de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. Ledotore Young está haciendo un estudio genial sobre las abejas, o, para ser más exacto, sobre sus depredadores. Espera. ¿En serio? Esos datos nuestros depredadores son expulsados de la realización de unidad en último objetivo. ¿Listo para hablar con Ledotore Young? Tú debes de ser Peter, es un placer conocerte. Te gustará este proyecto. Encantado de conocerle, Dr. Young. Harry dice que trabaja con abejas. Sí, y es una situación bastante urgente. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas, pero la población mundial está disminuyendo, debido, sobre todo, a un depredador. La avispa Loura. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? Vaya, esto es genial. Estos drones son como dejas guardaespaldas entrenadas para detectar y atacar a avispas lobo. Alias, avispas asesinas. Y tú nos ayudas con el algoritmo de aprendizaje de la máquina. ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé disparar, es mejor reconocer a nuestros drones lobo. La idea es que los drones ahuyenten a las avispas, no que les hagan daño. ¡Sí! 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 No hay que proteger a la colmena. Ya está, Peter. Ha sido una sesión muy productiva. Tenemos un montón de datos. ¡Vale! Volando a base. Venidos a entomología. Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas dos mil quinientas abejas. ¡Hala! Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. ¡Oh, sí, por favor! Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Gracias, Dr. Young. Hay tantas cosas que quiero enseñarte, Pete. ¡Vamos! Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. Harry, ¿tienes un momento? ¿No podemos hablar luego? Será rápido. Doc, este es mi amigo Peter, Peter el Dr. Connors. Nos conocemos. Antes trabajaba con el Dr. Octavius. Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Ah, sí. Una lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. Tu médico es Lizard. Papá quiso darle otra oportunidad. Oye, tengo que hacer una llamada, pero... Paseate por aquí si quieres. Ven a verme arriba cuando acabes. Menuda locura aquello. Pero diría que a todos les parece bien que el Dr. Connors esté aquí. Creo que echaré un ojo. Bien. Parece inspirado por el trabajo de Odo sin los problemas de circuitos. ¿Le habrá dado uso el Dr. Connors? Aunque tras ese ataque de Lizard, quizás se haya cansado de probar su trabajo en sí mismo. Este es el prototipo original del laboratorio de Odo. Era parte de las pruebas de la escena de un crimen. ¿Cómo habrá acabado aquí? El origen de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio. ¿Cómo se abrieron paso las formas de vida orgánicas a partir de compuestos químicos no biológicos? Los fuentes descubrimientos de los residuos de las moléculas orgánicas, consideradas los cimientos de la vida... ¡Madre! A veces se me olvida que trabajo para un asma. Dr. Washington, ha llegado a los ministros de laboratorio. Imagínate venir aquí a trabajar todos los días. Demasiado bueno para ser cierto. Podría impulsar a pagar la hipoteca. Pero hoy sin mi deber como Spidey se interpone. Tengo que pensármelo bien antes de firmar. ¿Molan los peces? No son solo peces, son sujetos de investigación. ¿Les das de comer? Sí. Hay muchos estudios sobre la pigmentación de las carpas Koi. Nos viene genial para nuestra investigación sobre la reflectividad. Montones de cristales de guanina nidra intracelular. Separados por citoplasma. Está resultando muy útil para materiales de techado ecológicos. ¡Como mola! A mí le encantaría este sitio. ¿Has visto el nuevo calendario? Sí. Oye, ¿qué haces con estas bicis? Trabajamos en materias ultra eficientes cargadas con bicicletas. ¿De estas bicis? ¿Puedo montarme? Pues ahora mismo no, pero necesitaremos gente que las pruebe cuando estén listas. Bien. Intentaré volver. Estudiamos asteroides, meteoros, meteoroides y meteoritos. ¿Sí? Oye, cuando estés listo, te espero aquí arriba. Voy para allá. Te veo en un momento. Hay tanto que explorar. Pero no debería hacer esperar a Harry. ¿Que tienes un acelerador de partículas? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén. Increíble. ¿A dónde vamos? A la última planta. Se te ve con mucha energía, Harry. Me siento genial. Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto. En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. Qué popular eres. Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el Dr. Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Vaya. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? Sí. Ha sido increíble. Una investigación de lo más interesante. Y reduce los niveles de cortisol. ¿A que sí? Creo sinceramente que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Eh, soy yo. Quiero que si nombras B como la base del sistema numérico entiene como el grado de la raíz extraer... No, entiendo que tú lo tienes. El algoritmo se asemeja a una división larga. Bueno, si lo piensas bien. Entiendo. Por aquí, colega. Dr. Foster. Gracias, Dr. Foster. Ah, Peter, supongo. Harry siempre está hablando de ti. No, es un placer. El Dr. Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale. Con esta tecnología podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. ¡Vaya! Sé de una azotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, Dr. Foster. ¿Y ahora a dónde? La última parada. Puede que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? O es... nuestro despacho. Harry... Recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora. No hasta que veas lo último. Vale. ¿Eh? Vamos. ¿Y tu identificación? La necesitarás para entrar. ¿Dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No, falsa alarma. Aquí está. Adelante. Pásala. Pero... ¿Qué? 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 Esto es increíble. La verdad. Es... perfecto. En serio. Pero... Es que... mi vida ahora está a patas arriba. ¿Qué? Durante el tratamiento, yo no dejaba de pensar en qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre, contándome que el planeta está en peligro y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos, seremos capaces de hacer mucho más. O sea, tú eres el más listo de los dos. Hagamos... que Mei y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa... ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Otra cosa. ¡Ah! Aunque me temo que necesitaré algo de tiempo para dejar mi trabajo de tutor. Desde luego. El que necesites. La clave es el equilibrio, ¿no? Sí. Pero luego Connie Island, ¿no? Pues claro. ¡Ah! No te lo había dicho. Algunos de nuestros investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, échales un vistazo. Te he enviado las ubicaciones y la tarjeta te concederá acceso. Vale, me dejo caer. Eh... Perdona que no te llamara antes, pero estaba... Tengo un trabajo nuevo. ¿En serio? Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es... Es increíble. Te lo contaré luego. ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Lee y a Scorpion? Gang y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Nos vemos allí. Un momento. ¿No tienes una redacción que terminar? Sí, pero... El deber me llama. Créeme. Ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Vale. Buena suerte ahí fuera. No veo a ninguno de los malos. Quizá Miles y Gangi se equivocaran. Hola. Estoy en el puente. Pero ni rastro de los misteriosos piratas de Safari. Ah, tío. Estábamos seguros de que era ahí. Siento haberte mareado. Da igual. Los encontraremos. Ah, ¿basura? Venga, tío. Está bien. ¿Qué? 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 ¡El insecto! Venga, soy un arácnido. ¿Cómo ha conseguido tu jefe el de los pelajes esta tecnología? El cazador de la etapa sabe cómo acabo un plazo. Podrías haberte limitado ahí. No lo sé. ¡La sorpresa! ¡Apataos! ¡Que baje! ¡Fuego! ¡Lanzo flechas! ¿Ahora en serio? ¿Dónde ha llevado a tu jefe Ali y a Gargan? ¿Tus delincuentes? No andan lejos, disfrutando de su libertad. ¡Eso no da más rollos para nada! ¡Se ha acabado! Debería echar un vistazo. Quizá me conduzca algunas respuestas. ¡Vale, pajarito! ¡Llévame hasta tu niño! ¡Echaré de menos estas persecuciones en la Emily May! ¡La adrenalina! ¡Ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos! ¡No me canso! ¡¿Poder hacer ciencia de verdad por un dinero digno?! ¡Madre mía, por fin lo he conseguido! ¡Tengo una carrera estable! ¡Vale, calma, pajarito! ¡No, Parker! ¡Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia! ¡Ahora en lío! ¡Grun! De aquí al hielo. ¡Pero hasta ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Qué buen camuflaje! ¿Te importa si echo un vistazo? Lo tomaré como uno ¡Lo van, dos camuflajes! Podré hacer que el traje identifique sus frecuencias visuales ¡No veo a tu jefe por aquí! ¿Dónde se esconde? Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida Dime, ¿dónde está tu jefe? ¿Otro robot? Quizá pueda probar una cosa Vale, vamos a ver Lo siento, pajarito Que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí Tendría que haber Sí ¿Vives ahí? ¡Venga, pajarito! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! Voy a enviarle esta ubicación a MJ Quizá pueda encontrar registros del edificio ¿Dónde vamos ahora? Hola, MJ ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado El dueño murió Vendieron el edificio hace poco Espera Este comprador Es una empresa fantasma Que ha adquirido propiedades por toda la ciudad Manzanas enteras Quise hacer un reportaje el mes pasado Pero no encontré nada Todos con los que hablabas Se... Esfumaban Vamosita a hacer algo útil Nos vamos a marchar enseguida ¿Quién es esa gente? Lo averiguaré Suerte Hay que acabar con estos dos sigilosamente ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites Y han vinculado las comunicaciones Todo listo Menuda ciudad para cazar Hay que atraer a uno de ellos He oído algo Uno menos Qué rápido ¿Tienes algo? Dos cosas Este grupo armado se hace llamar los cazadores Y tienen muchos acentos distintos ¿Mercedarios internacionales? Eso es lo que pensaba Podría ser material de portada para tu artículo Ya lo estoy escribiendo Gracias No, hablando de trabajo He aceptado la oferta de Harry ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego Cuando hayas acabado con tu trabajo actual Claro Hablemos luego Uno menos Y eso es Mucho equipo Es como si se prepararan para una guerra Dos de los escondites han dejado de responder Y han visto a la araña en vuestra zona Preparar a las venidas Sí, Kravam Enseguida Créime ¿Ese es su líder? ¿Dónde te reclutó? En Alaska Rastreaba furtivos para los parques Pero cuando los encontraba era... ¿Qué ha sido eso? Tienes mucho sueño Esos eran todos ¿Qué es lo que traban? ¿Hola? Un video de vigilancia de la escondite en el que estaba Parece que tienen otros por toda la ciudad Se lo enviaré a Ganky Seguro que podrá ayudar a encontrarlos ¿Qué está cazando Craven? ¿Y por qué? ¿Tú también tienes hambre? ¿Hasta luego? No, para mí No hacía falta Parece robusto y flexible Me pregunto si... ¿Qué? ¿Qué? Hora de probar mi nuevo y reluciente juguete Bases circundantes en línea Escondidos restantes asegurados Campos de camuflaje operativos Bien Aeronaves, drones de garra, munición, raciones ¿Aún faltan algún...? Están mejor equipados que la mayoría de los ejércitos Ese tal Craven debe de ser rico O tener contactos O ambas cosas No se deja constreñir por las limitaciones de la medicina moderna Eso lo explica todo ¿Cómo dices? La fuerza que tiene no es humana O al menos normal Es todo pura concentración Lo único que conoce es la cacería Quizás si te centras... Sin hacer ruido Ah... Vale Ahora adónde Los ya me Nieven boredos Siempre Dear 100% Haupta Si El Borgo Un 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 Parece que no hay otro camino ¿Un laboratorio? La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en Festín Lee la lió partísima Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido Kraven estudia la sangre de Lee Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes O cómo quedárselos Una máscara de los demonios internos La antigua banda de Lee Espero que Kraven no les quiera dar poderes a sus cazadores Alucinógenos Lo peor del veneno de Scorpion Si Kraven añade esto a su arsenal Eso es Una teoría pitai Una de las flores más raras del mundo Su extracto tiene propiedades medicinales muy potentes Quise pillar algunas hace unos años para contrarrestar el veneno de Scorpion Pero no podía apagarme el vuelo a... ¿Rai a ti? Supongo que Kraven sí Doctor Farley Stiguel Sus experimentos dieron a Scorpion sus habilidades Pues Kraven se ha documentado a base de bien ¿Por qué prueban sus armas con esa armadura? ¿Y ni un simple rasguño? Una réplica casi exacta Andarían buscando debilidades Mejor ser precavido con Scorpion Un momento Mira qué tenemos aquí Hola MJ Tengo otro nombre Kraven Tiene pinta de ser el jefe de esta panda Y ha venido para una especie de cacería Kraven el cazador ¿Qué está cazando? Sea lo que sea Tiene que ver con Scorpion ¿Te importaría avisar a Miles de lo que pasa E investigar a ese tal Kraven? Voy Ten cuidado ¿Cuántos flogos más tenemos que provocar en la ciudad? Tantos como Agafond Kraven dijo que lo rodeaban en su sueño Pero si su sueño es... Preciso Los fuegos se producirán Vamos, vamos Por fin esperad a que ocurran Sucederán según sus deseos No los detenidos ¡Cantos como Agafond Cuidado con la caja. 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 Me vendrían bien algunas respuestas en vez de más preguntas. Eso promete. Muy bien, Craven. ¿Qué es lo que estás buscando? Espera. Entiendo lo de llevar a Scorpion y Elite cacería. Pero Black Cat es una ladrona. Con esa actitud no vas a ganar ningún premio. Con esa actitud no vas a ganar ningún premio. ¡Vaya dientes tiene! ¡Siéntate! ¡Rueda! ¡Hazte el muerto! Por fin, me preguntaba cuándo llegarían los de control de animales. Y ahora que estáis aquí, una pregunta. ¿Qué está cazando Craven? ¿Puedo ayudar? ¡Objetivo a la vista! ¡Escuchad! ¡Esto sería más fácil para todos si alguien me contara qué pasa! Craven caza lo que más teme el hombre. ¿Está cazando el fracaso? ¿La intimidad? ¿Payasos? ¡Caza payasos! ¿Verdad? ¡Me parece estúpido! ¿Qué estabas protegiendo? ¿Qué estabas protegiendo? ¡Escorpión, Martín Lee, Black Cat! ¡Menudo equipo que se está montando ese Craven! ¡Escorpión, Martín Lee, Black Cat! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Es lo mejor! ¿Qué sabes hacer? Decían que eres un asesino. Imagínate mi decepción. ¡Escorpión, Martín Lee, Black Natale! ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que quiere no es formar equipo con los supervillanos para una cacería. Son sus presas. Felicia. ¿Dónde estás? ¿Estás listo? ¿Para qué? ¿En serio? ¿Mi cita casi ha llegado y tú navegando por la red? Mamá, ya nadie dice navegando por la red. ¿Puedes vestirte, por favor? Vale, vale. Te has puesto el pintalabios bueno. Te debe de gustar este tío. Miles. Lo siento. La próxima vez te prometo que... Miles. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! Y va por un montón de supervillanos ¿Espera, qué? ¿Esto significa que Lee? No lo sé Pero esta lista es larguísima Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco Estaban cazando a Sandman Ni de coña Y Felicia también está en la lista ¿Black Cat? ¿Tu ex? Exacto No me escuchará si le digo que está en peligro Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce Si MJ te hace llegar unas direcciones ¿Te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema Muchas gracias Tengo que despejarme un poco Pero avísame si hay noticias y... Encontraremos a Lee y Miles Te lo prometo Hola Miles Tengo las direcciones que me dio Pete de varios pisos francos de Black Cat Voy hacia el primero ahora Gracias por ofrecerte Pete no es objetivo cuando se trata de Felicia Sé que estás ocupado con tu redacción No pasa nada Siempre hay tiempo para hacer de Spiderman Veo que se te da tan bien como a mí equilibrar la vida y el trabajo Intento terminar mi historia de los cazadores Quería salvarme por Pero lo que ha pasado con Scorpion y Jugadri No puedo concentrarme si está por ahí MJ No No dejes que te reconga Quizá sea mejor hacer las cosas de una en una Eso no es todo Cuando me enfrenté a Lee Conseguí nuevos poderes Son azules y raros Ah, ah, no soy experta en poderes arácnidos Pero... Podría ser estrés Todo lo que te está pasando es demasiado Pero no estás solo Incluso Pete y yo Aún intentamos apañárnoslas Cada cosa a su tiempo, ¿eh? Lo encontraremos Lo sé Gracias, MJ Y Miles Ten cuidado con Felicia No puedes fiarte de ella Da igual lo que diga Avísala sobre los cazadores Y sácala de la ciudad De acuerdo Te aviso cuando llegue Pero no tenía elección ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio Voy a probar la tecnología de RA Mejorada de Ganki ¿Arañazos? ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal Los compararé con sus garras A ver qué hay Tengo que aislar los componentes De los restos de metal Que he encontrado Genial Tumsteno Con cuerda Ya está Es ella Marcas de su calzado Parece que tenía prisa Cogió algo De esa caja De la pared Parece un alijo De emergencia Pero está vacío Debe de estar ahí detrás Cazadores Valdrá para reconstruir la escena La atacaron Pero consiguió huir Ya van detrás de ella Justo por esto Habría que avisar a la ciudad Sobre los cazadores Ella podría Avísame con lo que sea ¡Mi madre! Tiene que ser ella Vaya Ha pasado de aviso amistoso A misión de rescate En un momento Espero que no sea muy tarde Felicia sabe apañárselas Pero todo lo que hemos visto De estos cazadores Me preocupa ¿Te preocupas por la ex De tu novio? Eso es compasión Parece que acaban de irse ¿Algún rastro de adónde han ido? Déjame escanear la zona Algo lo bloquea Otro alijo Pero este sigue cerrado Arriesgó su vida Para llegar hasta él Tengo que abrirlo Pero no hay corriente Funcionó Dentro París MJ ¿Qué tal llevas el francés? No tengo ni idea Pero Mándamelo todo Vale Hay una especie De manual de instrucciones Para un cetro de Guatumb ¿Guatumb? Haré una búsqueda Un segundo Cazadores A donde vayan He de seguirlos Según una traducción De la arcana mística El cetro es Antiguo De antes de Cristo Se supone Que quien lo utilice Puede crear portales A cualquier lugar Que se le ocurra ¿En plan magia? Si consigue echarle el guante A algo así Se me ocurren algunos usos Que darle Miles Centrémonos en el plan Estamos en posición Es nuestra Está dentro Fijo Me ocuparé De estos cazadores Haga lo que haga El cetro Brilla un montón La casa Hace perder el tiempo Paciencia Capturarla Es nuestra puerta De entrada Al imperio De Krainer ¿Confías en él? No estaría aquí De no ser así Deberías largarte Si no lo haces Primero acabemos Con la gana O Black Cat Está haciendo Un truco de magia O me estoy perdiendo Una macrociesta Y no te despiertes La araña está aquí La araña está aquí Había oído rumores De que en este edificio Pasaban cosas raras Y parece que eran verdad Nada de nada Buen ruido No me gustaría ser tú Miente ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¡Madre! ¡Madre! No miréis a las luces ¿Qué ocurre? Y que no te piquen Las chinches Esto no me gusta ¿Qué anda haciendo? Deberíamos asaltar El Santa Santón Hacerla salir Ya vendrá A nosotros Hemos cubierto Todas las salidas Kraven Le arrancará La piel a tiras Ni me ha visto venir El texto en francés De la postal Significa Mi razón para vivir El tiempo es breve ¿Algún socio nuevo? Con Felicia Nunca se sabe Ese era el último Vamos a ver ¿Qué pasa con Felicia? Eso es nuevo La arañita quiere jugar M.J. Ha robado el cetro Y la magia es de verdad ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oye, gata ¿Podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate O te transportaré Al océano pacífico ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal No tienes nada mejor que hacer, chaval Felicia Tienes que parar Esto es temerario incluso para ti ¿Y tú quién eres? ¿Eres tú, vela y roja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? ¿Quieres parar de una vez? Intento ayudarte No necesito tu ayuda Ni la de ninguna otra araña ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo Para robar más arte ¿Qué remor? Puedo oíros, payasón ¡La L! Felicia Matarás a alguien ¡Cuidado! Los cazadores han vuelto Seguro que son mis mal Acabemos con esto hoy Podemos detener al que intenta matarte Roba tu propio arquefacto místico ¡Qué frío! ¡Y no me he traído bufanda! Podemos llegar hasta Kraven con el cetro Esto no va sobre Kraven ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman Ya has salvado la ciudad antes Si lo volverás a hacer Spiderman tenía razón contigo Solo te preocupas por ti misma Mira, chaval Esto no es asunto tuyo Mi novia está en París Y tiene problemas con los malos por mi culpa ¿Nunca has hecho nada por amor? Me necesita Ahora Si pudiera avanzar Aunque solo fuera un poco con esto MJ dice que no me fía de ti La pelirroja es lista Pero debes tomar tus propias decisiones ¡Ahí está la gata! ¡Atrapadla con vida! ¡Es mía! ¡Detrás de ti! ¡Está por todas partes! ¡No puedo atraparla! Deberías irte Abre un portal bien lejos El manual de instrucciones del arteparto no estaba claro Cada vez se te da mejor No lo suficiente Tendremos que aprender a usarlo ¡Juntos! Caray ¡Qué heroico, chaval! Soy Spiderman No un chaval Gracias Vale, Spiderman A ver qué sabes hacer ¡Sorpresa! ¿Qué pasó? ¡Viene más! ¡La azotea! ¡Usa este portal! ¡Está a tiro! ¡Ahora tienen una torreta! Otro portal para ti Toda la ayuda va a ser poca ¿Algún truco para las balas? ¡Y las telarañas! ¡Úsalas contra la torreta! ¡Aquí! Ni te han visto venir ¡Cuidado! ¡Eh, Spiderman! ¿Habrán venido a ver los leones marinos? ¡También quiero verlos! ¿Sabías que los leones marinos Nadan a 40 kilómetros por hora? ¡Éntrate! ¡Cazadores! ¡Un montón! ¡Craven te tiene ganas! No estoy disponible ¡Evitad que la araña la ayude! ¡Abajo! ¡Intentan agotarnos! ¡Te lo digo yo! Si me quieren Tendrán que matarme Pero no dejemos que llegue a eso ¿Vale? ¡Descarga de flechas! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Este es mío! Se vio de doler ¿Cómo se te dan los perros? Me dan más los gatos Y estos no son perros ¡Pero muerden igual! ¡Seos! ¡Ojo con los portales! ¡Fuego! ¡Reubicándome! ¡Aquí está, tiro! ¡Aquí está, tiro! ¡Míos! ¡Fuego al objetivo! ¡Fuego al objetivo! ¡No te mueres! ¡Han sacado toda la artillería! Quizá esta sea mi última vida ¡No! ¡Te llevaremos a París! ¡Tu novia te necesita! ¡Sí que eres Spiderman! ¡Te ha perdido! ¡Te ha perdido, verdad? ¡Se acabó! ¡Ten cuidado! ¡Campión! No me viste cargando. ¿Quieres? Tómalo, Dan. Ten. Céntrate. Piensa. La Torre Eiffel. ¡Oh, Boa, Felicia! Gracias. Muéstrame a Li. ¡Oh, Boa! Eh, ¿cómo está Felicia? Está a salvo. De momento. ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviarse la llena. Desea mi suerte. Tú puedes. Tío, ve a Connie Island. ¿Por qué pasa? ¿Sabes qué misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí. Los cazadores podrían ir a por él. Bien visto. ¿Y sabes quién más está en Connie esta noche? Sí, pista. Llevas más de un año suspirando por ella. Venga, tío. Nada de venga, tío. Gil y tú sois perfectos la una para el otro. No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza. Ya veremos. Después de lo de misterio. Tengo que ponerme a ropa de calle. Así podré investigar en el parque de incógnito. No veo a ningún maleante. ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca. Hola, soy Quentin Beck, maestro del ilusionismo. Esta es Betsy, mi socia, y Cole, mi asesora técnica. Y esto... es la nueva generación del entretenimiento. Ni de coña. Excelente. Cole, un joven valiente listo para experimentar el futuro en primera persona. ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan, vengan todos y experimenten el futuro. Hay un puesto justo delante. Sigue andando. Si has disfrutado de la experiencia, cuéntaselo a tus amigos y visitándose en uno de los misteriums que hemos abierto en la ciudad, la prueba gratuita acabará pronto. Gracias, Betsy. Seguro que lo hará. Ahora, a personalizar tu experiencia. Mientras observas estas imágenes, quiero que pienses en el futuro. En tus sueños y esperanzas. Ah, sí. Obtengo buenos datos. Hemos acabado. ¡Y de coña! ¡A disfrutar del espectáculo! No te preocupes, estaré observando y escuchando. Si en algún momento te sientes incómodo, avísanos. Disfruta de tu sueño hecho realidad. ¡Oh, mola! ¡Vale, gesto! ¡Ahí está, sí! ¡Esto sí me gusta! ¡Vamos allá todos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos a darle! ¡Hola! ¡Pensamos que nos salimos! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡A tope con todo! ¡Bum! ¡Así se hace! ¡Vamos a darle caña! ¡Otra vez! ¡Ah, ahora sí que nos salimos! ¡Más alto! ¡Venga! 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 ¡Ganky tiene que probar esto! ¡Venga! ¡Preparaos, gente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Li! ¡Ana! ¿Cómo he hecho eso? ¿Dónde se ha metido el caso? ¿Era real? Primero lo char, luego analizar. ¡Sácame lo de ahí! Beck, ¿me oyes? Sí, sí. Tenemos algunos problemas técnicos. No me digas. Lo siento, no podemos ver. ¿Describes lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club y de repente ha aparecido gente chunga que intenta dármelo mío. ¡Ay, madre! Espero que estés bien. Ya me apaño yo, pero ¿no puedes desenchufar la máquina? No tan fácil. Lo estamos intentando. ¿Qué hacen a Kili y sus demonios? ¿Está todo en mi cabeza? Beck me ha dicho que pensara en mi futuro mientras creaba la ilusión. ¿Será esto en lo que estaba pensando? Ya casi lo hemos conseguido. ¿Sigues apañándote? Más o menos. ¡Aguanta! Un momento más. ¡Kilipe! Segundo Beck, este es mi sueño hecho realidad personalizada. Una pesadilla más bien. ¡Kilipe! 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 Es el mezclador. Llega hasta él. Rápido. Creo que si consigues acabar la canción alcanzarás un punto de inflexión en el programa. ¡Ya, vale! ¡Ya está! Deberías ver una salida. Ve hacia... Vale. Me largo. ¿Estás bien? Sí. Lo... Lo siento mucho. Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado. Hasta entonces. ¡Miles! Oye... ¿Qué pasa con eso? ¡Ah! El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores. Hola, Pete. Bonita camisa. Y los zapatos. Molan mucho. Mola mucho todo. Miles. ¿Ganky? Escuchad. Este es mi mejor amigo, Harry. Acaba de volver del extranjero y va a montar una fundación de investigación. Dirás que vamos a montar una fundación de investigación. Hola. Es un placer. Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... Apoñaremos. ¿Vamos? De hecho, esa movida de antes me ha dejado tocado. ¿Nos abrimos? Vale. Un placer, Harry. Lo mismo digo. ¿Todo bien? Ya. Bueno, charlaremos más tarde. Luego deberíamos hablar con Miles. A ver si está bien. Sí, lo haré. Vale. Parecían buena gente. Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, este es el plan. Esta noche tenemos un popurrí con los mejores momentos de nuestra infancia. Y en el top 3 tenemos nuestras atracciones favoritas. Y estás de suerte, Pete. Empezamos contigo. ¡Bienvenido! Vale, vamos allá. ¡Acérquense! No sabes con quién te enfrentas. Suerte. Te hará falta. ¡Qué va, Pete! Tú puedes. Muy bien, jugadores. Dedos en el gatillo. Vamos en el objetivo. ¡Y allá van! La gran carrera de Coney Island vuelve tras tres años y nuestros competidores parecen estar con los ánimos por las nubes. Harry, ¿qué haces? Distraerte, ¿eh? Aunque no funciona. ¡Oh, tramposo! ¡Vamos, Pete! ¿Te pones de su parte? No apoyo a tramposo. ¡Oh, zasca! ¡Y el campeón vigente mantiene su corona! ¡Quieto! ¿Quién era en el premio? No hace falta. Gracias. La corona me iría bien. Lo siguiente de nuestro top tres es MJ Watson con el demonio veloz. ¡Sí! ¿Cómo habré dejado que me convenzas? ¡Ah! Para y huele las palomitas. ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? ¡Ya me conoces! ¡Tengo muchos talentos! ¡Claro! ¡Oh! 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 Ahora que podemos tachar el vértigo giratorio. Ni recordaba cuánto me gusta. Una menos. Derríbalos nos llama a gritos. ¡Vancen la bola y derríbenlas! Hasta un bebé podría hacerlo. Dicen que las pirámides son la estructura más estable. ¡Vamos a verlo! Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a Derríbalos. ¡Sí, sí! Eso tenía que ser imposible. Otro sello más en la tarjeta. ¿Listo para poner a prueba nuestro amor? Vale, ya veo que queréis estar a solas. Yo voy a intentar hacerme pasar por un vulgar Casanova. ¡Suerte! ¿Estar a solas? ¡Qué impresión! ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Que deberías mudarte de una vez conmigo? ¿O que aún lo tenemos todo en el aire como para pensar en eso? Ya, quizá. ¡Ay! Esto no puede ser. ¿Y qué es lo que detecta esto? ¿Nuestra temperatura? ¿El pH de nuestra piel? Dudo que sea tan sofisticado. Aquí, ahora a por esto. ¿Segunda ronda, Pete? Alguien debe estarlo. ¡Oh! Dale. ¡Adelante! ¿Sabe que le apetece echarle el... ¡Please, please, please! No sabía que te gustara el básquet, Harry. ¿Con esta energía que tengo últimamente? Me apunto a todo. ¡Hola! Ahí está. Enseñale cómo se hace, Pete. ¡Vamos! ¡Quedan tres! ¿Caderas de delfines? Mejor otra día. ¿Quién viene a los karts? ¿Con cómo conduces? Pasando. Vamos, tortolitos. Aún nos queda mucho parque por ver. No te preocupes, te has ido. ¿Ese es Tomston? ¿Qué hace aquí? Ha vestido de... mecánico y... de salvador. Gracias por sacarme a ti. Podría haber acabado mal. Me parece que deberíamos probar la montaña. ¿Donestone? ¿Misterio? Este parque es un imán para supervillanos reformados. Ya. Venga. Que aún nos quedan un montón de recuerdos que revivir. ¿Qué ha sido eso? Alguien ha tirado algo. ¿Y este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, supongo que no podemos ir por ahí. Limpieza en el paseo. En este paseo. Venga, subamos delante. Después de ti. Todo un caballero. ¿Vas bien? Estoy nerviosa. Tú tranquila. Menuda casualidad que la persona a la que Harry le ha dado el premio se haya montado sola, justo a su lado. Sería una manera súper cuqui de conocerse. ¿Se lo decimos? ¿Decirle qué? ¿Qué andáis cuchicheando vosotros dos? Le recuerdo a MJ que no saqué los brazos del vehículo en ningún momento. ¡Vamos! 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 Necesitaba eso. Bien, querido líder. ¿Y ahora? La última atracción de la noche. El forzudo. Oh, tú sí que sabes. Nunca le di a la campana. Pero no dejaba de soñar con hacerlo. Creo que este será el año. Oye, espero que Miles pueda verlo. La teoría del color en su máximo esplendor. Es familiar, pero moderno. ¿Alguien recuerda las clases de dibujo avanzado, eh? Es malo que me sienta muy mayor para subir al carruzón. Eso podría ser lo más triste que he oído. Lo comentaré cuando vaya a terapia. ¡El forzudo! ¡El forzudo! Vale, vale. Ah, mira cuánta cola para la noria grande. Harry tiene razón, Phil. Si nos ponemos a la cola, nos tiraremos ahí toda la noche. A lo mejor luego hay men... ¡Bienvenidos! ¿Quién va primero? Pero... ¡Pit! ¡Venga! Claro. Venga ya, tío. Tranquilo, no te hagas daño. Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker. Chicos, chicos, los dos son guapos. Perdón. ¿Qué? ¿Vale? Pues sí que tocaba este año. Harry, eso ha sido... impresionante. Sí, no tengo ni idea de cómo lo he hecho. Vale, ¿por qué no hacemos algo más tranquilo? Parece que la noria ya no tiene tanta cola. Sí. A ver, igual me estoy adelantando, pero últimamente no hago más que ver cosas de Spiderman. ¿Qué os parece la idea? Las mallas están bien baratas. Bien, pequeñas hijas, salid de donde quiera que estéis. Tío, qué mal rollo. Te tengo. ¿Qué? No son verdes. No puedo amenazar con tirar sus casas a soplidos. ¿Y no te has planteado no hacer comentarios graciosos todo el rato? Pues no, muchas gracias. Sí. Chúpate esa estúpida hidra. Oye, MJ. ¿Todo bien? Genial, gracias. Eso, MJ. Demuéstrales esas hidras. ¿Quién tiene pulgares imponibles? Me hacía falta. ¿Y? La cara de quién veías. En los topos. Un caso de transparencia. Era la de John, ¿verdad? Dos más. Esto podría estar bien. ¡Eh, Pete! Es la mejor noche de mi vida. ¡Eh, Harry! ¡La mía! Quiero celebrar mi cumpleaños aquí este año. No esperaba celebrar ninguno más. Celebrarás un montón, colega. ¡Ha sido genial! ¡Qué pasada! Queda una para el premio. Entonces, vosotros dos siempre estáis dando el callo, pero a veces hay que pararse a oler las flores. Lo dice el tío que abrió una fundación dos segundos después de terminar un tratamiento que le salvó la vida. Yo sé que soy afortunado de tener una segunda oportunidad. Y mi responsabilidad es aprovecharla al máximo. Trabajo y diversión. La noria grande a la derecha. ¿Vamos para allá? ¿Cómo estás? Extrañamente genial. ¿Te refieres a lo guapo que soy también? A ser Peter. Ser Peter está bien. Nos vendrían bien más noches que... Sí, siempre nos lo prometemos, pero... Hagámoslo en serio esta vez. Pero ahora mismo no. Es demasiado. Vale. Promesa para más adelante. Me ha ido bien. Es muy relajante. Ya está. Eh, hay un premio con nuestro nombre. ¿Algodón de azúcar? No puedo, por la dieta. Cosa del médico. Demasiado dulce. Buen aspecto, Pip. ¿Ves que no me lo voy a quitar nunca, verdad? ¿Vas a llevar eso a la oficina? El cofundador lo aprueba. Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos. Yo voy a ver si gano un par de unicornios más. Te noto muy feliz. Es muy curioso. Harry tiene una segunda oportunidad, pero siento que yo también. Vais a formar un gran equipo. El bioguel ha salido. ¿Jonah te ha dado la portada? Vas a ser editora. Te vi traer champán. Cazadores, escorpión y explosiones. Madre mía. ¿Jonah ha publicado la historia del nuevo? No, ni me gusta, ha dicho. Ya llevan más de 5.000 visitas. Tengo que escribir otro tipo de historia. Ganármelo. Como sé. Eh, se te ocurrirá algo. Igual que siempre. Gracias. Claro. Y, oye, tu amigo y vecino Spiderman también podría ayudarte. Nosotros también haríamos un equipazo. Aunque me haya olvidado de él, champán. La próxima vez. Se ha ido por aquí. Quitaos del medio. Veo a Tomston. Tomston. Los matones de Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano estáis cazando ahora? ¿Misterio? Tomston. No dejéis que la araña se entrometa. Acabad con él. ¿No esperabais verme? El sentimiento es modo. Solo quería una noche libre. Solo una. Pero no. Tienes mala cara. Siéntate. ¡No se levanten en el oro! ¡Vamos! Cambio de posición. ¡Venid! Estamos conteniendo Tomston. Todo lo terrible, pero no podemos. ¡No se les da! ¿Viríais que podríais secuestrarme con un poco de cuerda y el poder de la mitad? ¿O es no? Tomston puede apañársela solo. ¡Disparad, ráfagas! No podrás con todos nosotros. No puedo dejar que quieran a los que aún no han salido del pase. ¡Carrie! ¡Prenica, Carrie! ¡Cógelo! ¡Cógelo! Hola, aquí, Carrie. Deje su mensaje. ¡MJ! ¡Carrie no coge el teléfono! Estoy ocupado con los cazadores y no lo veo por ninguna parte. Estamos de punto de bajar de la noria. Me aseguraré de que esté acá. ¡Ten cuidado! ¡Tú también! Ya me conocéis. Paso de casa sin mi ayudante, sin Cariana. ¿Así llamas a tu raya de Sable? No es el nombre definitivo. Te avisaré cuando encuentre a Harley. ¡Quitaos de en medio! ¡Esto acabará pronto, así que intenta tener un poco de paciencia! ¡Cambio de pu... Se mueven hacia el Kirkúton. Allí se abacaba todo esto. Es duro, pero esta gente... ¡Está cubierto! ¡En el aire se ha vacado rápido! ¡Cazadores! ¡En los mejores! ¡Y que dan en la mejor araña! Sabía que estaría en el circuito. Spiderman o... Estamos de suerte. ¡Ambos! ¡Ey! ¡Eh! ¡Los coches de choque están al otro lado del parque! ¡Arrajándolo! MJ, ¿has encontrado a Harry? Aún no, pero he visto a Mistake. Los matones de Creepen no parecen interesados de él. Para nada. Entonces solo querrán a Tomston. ¡Gracias por el soplo! Ya. Seguiré buscando a Harry. ¿Tendrían bien algunos refuerzos? Unidades adicionales en camino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguantad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, última parada! ¡Todos fuera! ¡Dio! ¡No! 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 ¡Harry! ¿Pitch? ¡Va! ¡Aguanta! ¿Ese era? Sí. ¡Aguanta! Vale, tenemos que hablar. Y tanto. Spider-Man. Lo sé, pero primero, ¿qué son esas cosas que te salen? Creo que es el tratamiento. El Dr. Connors dijo que es una especie de exotraje autodidacta, pero no sabía que podía... Espera. ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes. Piensa en todo lo que podemos hacer para curar el mundo. Perdona. Supongo que aún tengo que averiguar cómo va todo esto. Bueno, es una lástima que ninguno tenga un laboratorio de ciencias puntero en el que hacer pruebas. Me aseguraré de que está despejado. ¿Nos vemos allí? Llámame cuando estés listo. Eh, acabo de ver lo que ha pasado en Connie. ¿Qué ha sido eso? Pues, eh... ¿Te acuerdas de mi amigo Hart? Sí. ¿Era él? ¿Cómo? Ni idea, la verdad. Creo que es cosa del tratamiento que... Ah, es Harry. Me tengo que ir. Eh, me he encargado de la fundación. Vale, me dejo caer. Te dejas caer. ¿Cuántas veces habrás dicho eso y era literal? ¡Eh! ¡Eh, Pete! ¡Mira esto! ¿Estás bien? Vamos. A ver qué más hace esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Ciencia, colega. Ciencia. ¿Con qué... Spiderman? ¿Se lo contaste a MJ? ¿Y a tu amigo no? Era para protegerte. Solo pretendía que... Sí. Bueno. Claro. Lo pilló. ¿Y el chico de las tutorías es el otro? Han pasado muchas cosas mientras estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Ahora despacito. ¡Vaya! Iré a hacer un café. Nos espera una noche muy larga. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué demonios ha pasado aquí? Hemos estado haciendo unos experimentos. ¿Y el Dr. Connors? Pues... ¿igual tiene el día libre? No. Nunca pide días libres. Creo que me voy a ir. Ya, ya, luego te llamo. Necesito un minuto. Harry, ¿tienes superpoderes? Esto está pasando demasiado rápido. Espera, ¿qué es eso? Eh, chicos. Recibo una señal extraña de un Spider-Bot. ¿Tú también la has captado? Ganky, ¿estás probando algo? Estaba a puntito de llamaros. Acaban de pinchar la red como quien no quiere la cosa. Usan unos protocolos inalámbricos que flipas. Lo compruebo y os diré lo que sepa. Es alucinante. Cargando información al Spider-Servidor. Vale, estaré atento por si veo mal. Dadme los datos cuando los tengáis. Intentaré dar con el colega. Eh, ¿qué tal? Eh, MJ. Harry y yo nos quedamos despiertos haciendo pruebas a su traje. Y comimos demasiada pizza. Ha estado muy bien. Como en los viejos tiempos. Tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radiactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica cualquier rastro de su enfermedad. Esta vez el Dr. Connor se ha superado. Es increíble. Y una suerte, teniendo en cuenta lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista de dónde podrían haber llevado a Thompson? Aún no. Pero te llamaré si me entero de algo. No, eres la mejor. Ya lo sé. La sociedad sufre una letanía de problemas. La inflación por las nubes, gobiernos incompetentes y un país al borde de un colapso que recuerda a la caja. Pues sí que esta activa la fundición para estar abandonada. ¿Por qué tardan tanto? Medidas especiales. Thompson está siendo un desafío. Ya. Preparaos. Cazamos para vivir. Vivimos para cazar. Hay que despejarles azoteas para poder entrar. Está abarrotado de cazadores. Es todo un honor que sea por mí. Eh. Ya me he ocupado de lo de mi padre. Sigo sin rastro del Dr. Connors. Hacía tiempo que no veía a mi padre tan estresado. Encontraremos a Connors. ¿Por qué no llamas a MJ y te dejas caer por su casa? Sí, buena idea. ¡Nos vemos en la fundación cuando haya terminado! ¿Qué haces? ¿Necesitas ayuda? Estoy en Williamsburg, en la antigua fundición Steel. Parece que retienen aquí a Thompson. Parece un trabajo para los spider compis. Relaja. No nos vamos a llamar así. ¿Y cómo os hacéis llamar tú y el otro? No sé. ¿Spiderman? ¿Spiderman? Eh... Confioso. Te dejo. Este sitio está petado de cazadores. Pues sí, necesitas ayuda. No. No vengas aquí. Esta peña es letal. No me arriesgaré a que te hieran. Hablamos luego. ¡La araña! ¡No dejéis que interfiera! El objetivo está a tiro. Cambio de posición. Objetivo a la... ¡Erabrxter fuera libre! ¡Tengo que el araña no entre en la posición! ¡En la mina! ¡Suscríbete al canal! Me colaré por esta chimenea. Acabo de hablar con MJ por teléfono. Dice que irá a casa de Connors. Son buenas noticias. Sí, solo preguntaba. Dijiste la fundición Stihl, ¿no? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Gardio! Pues entras de en el agredicio. Yo debo encontrar a Tomston antes de que cabe como escorrión. Estamos en comunicaciones exteriores. Reportad la seguridad de Tomston. Voy a pedir refuerzos. Refuerzos. Mejor me quedo calladito. ¿Qué? Sete cuas, boy. Durante mi última caza con Craven, rastreamos... Otra menos. ¿Qué pasa? Tomston no se parece a otras bestias. Prefiero lidiar con Tomston que con Black Cat. Envió a unos cuantos a la Antártida. Zonas seguras. No recibo señalos. Voy a enviar una patrulla. No te levantes. Por... Creo que ese era el último. Chicos, nunca me lo ponéis fácil. ¡Gracias! Harry, ¿qué haces tú aquí? ¿Echarte una mano, Spiderman? De nada, por cierto. Esperaba hacer esto sin armar jaleo. ¿Es culpa mía? Tu izquierda y yo derecha. ¡Vamos allá! Ya sé que dijiste que lo tenías controlado, pero... Lo cierto es que esperaba que empezaras con algo más sencillo. ¿Qué mejor manera de aprender que sobre el terreno? ¡Cleches, pal! Cambiando posición. Nunca me sentí tan fuerte. ¡Que no se te suba la cabeza! ¡No somos invencibles! ¿Tú te sientes así siempre? No todo es apaisar criminales. También he tomado decisiones difíciles. La vida de héroes. ¡Allá que voy! ¡Que pague por lo que ha hecho! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Eso es un lanzallamas? ¡Por desgracia! Mis redes no llegan tan alto. Habrá que buscar otra forma de apagarlo. ¡Objetivo, pico! Voy a por un ángulo mejor. ¡Cuidado! Están en las plataformas. Mío. No te pongas a tiro y reduce a los cazadores. ¿El que traje te hará prueba de balas? Este no es momento de averiguarlo. ¡Estoy en ello! ¡Ahora vuelve a la pasarela! ¡Esas llamas queman mis telarañas! ¡Acabaré contigo! ¡No! 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 ¡Qué pasa! ¡Carry! ¡Tengo una idea para parar esa cosa! ¡Soy todo oído! ¡Ahí arriba! ¡El tanque! ¡Fuego! ¡Tengo una idea! ¡Ojo con el tanque! ¡Escamino! ¡No! 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 Las telarañas no sirven con los lazayamas! ¡No! 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 Super villano reformado Pero sigue siendo un tipo que ha querido matarte varias veces Está intentando cambiar Quiero ayudarle Vale ¡Venga! ¡Hay que darles antes de que nos alcancen! Ya estamos otra vez ¡Me encanta tu entusiasmo! ¡Pero más vale ser astuto que bruto! ¿Qué pasa? ¡Podemos con esto! ¡Hasta que ya no podamos! Entendido No te decepcionaré ¿No te molesta tanto, Fuego? Ya, bueno No estoy sudando ni gota ¡Venga, Sergio! ¡Qué rápido se ha complicado! ¡Siempre es así! Oye, chaval Tengo algo para ti ¡La cosa se pone chunga! ¡Son! ¡Son! ¡Demasiado! ¡Aguanta! ¡No sé ni cómo estoy haciendo esto! Ese traje es de locos ¡Creo que le estoy pillando el truco! ¡Deberías dar clases! Quizás se pueda recuperar mi corazón ¿Estás conmigo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy achapuato! ¡Curray! ¿Estás conmigo? ¡Mi cabeza! ¡Hay que moverse! ¡Ya! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Si no nos movemos, no nos verá. A la mierda, el optimismo. ¡Están aquí! ¿Qué ha sido eso de tu traje? No lo sé. Esa alarma me ha afectado a la cabeza. Me alegra que estés bien. ¡Presas, machetes, misiles! ¿Y ahora pajarón robot? Y no olvides los perros robot. ¡Hay que rematarnos la próxima vez! ¡Te tengo! ¡Le haré pedazos! ¡Le haré pedazos! ¡No! ¡No! ¡Va por ellos! ¡Abajo! ¡A cubierto! ¡En la mina! ¡Vienen más con lanzamisiles! ¡Tranquilo! ¡Cárgate los de uno en uno! ¡Vale! ¡De uno en uno! ¡Entendido, profe! ¡Abra fuego! ¡Esto se está intensificando! ¿Dónde está ese tipo? ¡Dejadme salir! Algo me dice que estamos cerca. ¡El fantástico! ¡Ya te tengo! Empiezo a pensar que esto me supera. ¿Seguro que podemos? ¡Pues claro! Somos Spider compis. ¡Muy bien! ¡Es nuestro hombre! ¿Cuál es el plan? ¡Hay que rescatarlo! Yo los distraeré. Tú intenta liberarlo. De acuerdo. ¡Qué rápido crees! Voy a sacarte de aquí, ¿vale? No podrás. Han amañado esta cosa. ¡Pues la desamaño! ¿Qué te acabo de decir? Lo siento. Es mi primer día. ¡Necesito una ayudita! Ahora vuelvo. ¿No son más grandes? ¡Dispárala! ¿Otra vez jugando con fuego? ¿Te pones a hacer bromas en un momento así? Parte del trabajo. Irónico. La araña viene al rescate. ¡Bien! Debes una. A ver si conseguimos salir. ¡Te avisé! ¿Una agencia de contratación? ¡No! ¡No! Hay que apagar ese horno. ¡Allí! Si podemos sobrecargar el sistema con un refrigerante, debería apagarse. ¡Vamos! ¡Aaah! ¿Ya está? Justo a tiempo para apagar el horno ¡Vale! ¡Debería! ¿Es que intentas matarnos a todos? ¡Tá sido sin querer! ¡Lo siento! No se cansan, ¿eh? Nosotros tampoco ¡Esto se está calentando! ¡No lo he notado! ¡Creo que el tranque es ignícubo! ¡Qué suerte! ¡No hay tiempo para esto! ¿Qué hacemos? ¡Golpea más rápido! ¡Eso puedo hacerlo! ¡Hay que sacar a Thompson! ¡Y no podamos debilitar la jaula! ¡Allí! ¡Derriba esos soportes! ¡Llámame loco! ¡Pero puede que este sea uno de los mejores días de mi vida! Pero hay que sacarte más de cazar ¡Sólo quedan dos! ¿De qué está hecha esta cosa? No lo sé, pero este sitio se está desmoronando ¡Sigue probando! ¡No funciona! ¡Aguanta! ¡Hay que derribar esos soportes! ¡Este sitio se viene abajo! ¡No puedo abrir la jaula! ¡Y si! ¡Atravesamos el horno! ¡No! ¡Hace demasiado calor! ¿Tienes una idea mejor? Hay que elegir, ¿no? ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Mi cajarril! ¿Ahora qué? ¡Andando! ¡De vuelta! ¡Suéltame ahí! ¡No! ¡Vada! ¡Síguelo! ¿Esto siempre es así de estresante? El yoga te maravilla con mi salud mental ¡Es que queréis morir aquí! ¡Andando! ¡No, no, no, no! ¡Lo hemos perdido! ¡Calma! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Carry! ¡Carry! ¡Arey! ¡Vengo, chicos! ¡Ven, pentru Ro medium! Augh! ¡Espera! ¿Nos ha seguido alguien? Voy a ver Es lo malo de pasarse al bando de los buenos Me temo que ya no estoy tan en forma Me alegra haber llegado a tiempo Otros no han tenido tanta suerte No podrían haberme matado ni queriendo Además querían que fuese el jefe quien me diera matar Ile ¿Tienes a dónde ir? Sí Si vuelven a por mí, estaré preparado Dile a tu amigo que gracias por ayudarme Hasta la próxima, Spiderman Se han separado Deberíamos irnos Sí Oye, lo has hecho muy bien ¿En serio? Creía que lo único que hacía era meter la pata Que así era Pero en el mejor sentido posible Esto es... ¡Espera! Lo siento Aún no sé cómo va todo esto Bonito diseño ¿Cómo dices? No has sido tú Ah, supongo que sí Mira tú qué cosas Ahora sí que somos Speeder compis Voy a ir al laboratorio A ver si el Dr. Connor ya ha vuelto De acuerdo Entonces, luego hablamos Increíble Increíble Ah, mamá Espero que esto no sea Porque has visto otro mil pies Será mejor que hable antes con Pete Eh, Miles Eh, tío Qué de tiempo ¿Necesitas ayuda a Arácnida? Pues la verdad es que no Hemos logrado rescatar a Thompson Antes de que Craven le pusiera la mano encima ¿Hemos? No Resumiendo Mi amigo Harry Tiene un trágico en poderes Ha dado mucha caña con él Nos va a venir de perlas Contra esos cazadores Ya verás Espera ¿Ahora es uno de nosotros? Más o menos Ha pasado todo muy rápido Pero luego hablamos Tengo que irme Hasta luego Dice eso muchísimo Luchamos contra esto juntos